Buenas, yo soy Gonzalo Mendoza y ahora vamos a ver Helm. En el día a día de la administración de clúster Kubernetes, los DevOps o sysadmins se ven con la tarea de configurar una amplia gama de aplicaciones y para ello tienen que lidiar con una complejidad muy alta a la hora de mantener dichas aplicaciones. Lo que se hace naturalmente es tener templates guardados de implementaciones anteriores, ir copiando y pegando y resolviendo los problemas que se presentan al implementar dicha aplicación. Entonces, dado que esto es muy complicado, surgió la idea de Helm. Helm es un administrador de paquetes para Kubernetes que nos permite buscar, compartir y desplegar software, aplicaciones de manera rápida y sencilla, sin tener que pasar por toda la complejidad de los storage, los deployments, los load balancers y demás recursos que provee Kubernetes. Aquí podemos ver una amplia gama de organizaciones y empresas que utilizan Helm. Las más conocidas, fíjense que son Google, IBM, Microsoft, Samsung, entre otras. Instalar Helm es muy sencillo. Tenemos Helm para varios sistemas operativos y también tenemos un marketplace de charts. Los charts vendrían a ser estas aplicaciones empaquetadas, en el cual podemos explorarlo y utilizarlo de manera muy rápida y sencilla. Ahora vamos a ver un ejemplo para instalar una base de datos MariaDB, es decir, del tipo SQL, en un clúster de Kubernetes. Primero vamos a ir por aquí, les voy a mostrar. Vamos a entrar aquí, fíjense que este es el marketplace de Helm. Aquí tenemos un número de aplicaciones muy grande, como pueden ver. Tenemos aplicaciones de todo tipo que podemos utilizar. Yo voy a usar MariaDB, vamos a instalarlo rápidamente en nuestro clúster. Aquí tenemos todas las indicaciones. Tenemos los parámetros de la configuración del chart que vamos a instalar en nuestro clúster. y algunos comandos para hacer esto mucho más rápido. Bien, vamos a ir por aquí. Vamos a entrar aquí y vamos a copiar esta instrucción, como pueden ver. Primero que nada, les voy a mostrar esto que yo le coloqué un alias. El alias no es nada más que un alias para Helm en mi clúster de Kubernetes. Como pueden ver, aquí se nos despliega todas las operaciones que podemos hacer. Y bueno, vamos a instalar entonces, con este comando rápidamente, la base de datos MariaDB en nuestro clúster. Como dije antes, HPTIT es el alias que tiene cargada la configuración de mi clúster Kubernetes. Perfecto, como pueden ver aquí, se me desplegó toda esta información, el cual me indica que el chart ha sido deployado en el clúster. Y si se fijan, yo puedo realizar, vamos a abrir otra pestaña y vamos a poner, vamos a ver todos los recursos que tiene el clúster. Aquí, como pueden ver, hace un momento nada más se desplegaron dos pods, un pod maestro y otro esclavo. Y tenemos dos servicios, un servicio maestro y esclavo interno con esta IP en Kubernetes. Finalmente aquí tenemos dos stateful set. También lo que podemos ver aquí son, a ver, los volúmenes. Fíjense que aquí me creó dos volúmenes, uno maestro y otro esclavo, con una capacidad de 8 gigabytes, con acceso de lectura y escritura. Bien, ahora que está creado esta instancia, lo que vamos a hacer aquí es conectarnos con un cliente MySQL. Yo voy a copiar este código de aquí, este comando. Vamos a ver. Vamos a fijarnos primero. Vamos a ver los pods, en qué estado se encuentran. Bien, están ejecutándose correctamente, así que no habrá problemas. Vamos a pegar esta instrucción. Uh, perdón, acá me faltó colocarle el alias que tengo para Kubernetes. Perfecto. Y ahora lo que tengo que hacer es, ahí estoy conectado a un determinado servicio que accede a través de el cliente Kubernetes. Ahora vamos a entrar aquí, con esto. Vamos a ver. Perfecto. Ahí me va a solicitar una contraseña, que yo le he puesto una contraseña muy simple para el root, que es test. Y ahí, como pueden ver, nos hemos conectado a nuestra base de datos correctamente. Vamos a mostrar las bases de datos. Databases. Aquí tenemos diferentes bases de datos. Y bueno, aquí ya podemos empezar a realizar operaciones en nuestra base de datos. Fíjense que se hizo de manera muy sencilla, muy rápida. Y si queremos desinstalar, supongamos que quisiéramos borrar todos estos recursos. Voy a salir de aquí un momento. Supongamos que yo tengo todos esos recursos que me creó Helm. Y quisiera borrarlos. Fíjense que acá tengo pods, tengo servicios y tengo stateful set. También tengo pvcs, que en algún momento, si quisiera borrarlo, tendría que hacerlo manualmente uno por uno. Sin embargo, gracias a Helm, yo lo que puedo hacer es llamar a Helm y decirle que me desinstale mi servicio, que es MySQL. Yo tengo que pasar el nombre del release y automáticamente esto borrará todos los recursos que se han creado anteriormente. Fíjense que si ahora le pregunto a mi clúster cuáles son los recursos que tengo, me informa que no tengo ningún recurso. Lo único que sí debo hacer aquí es eliminar todos los pvcs. Fíjense que aún quedaron vivos dos pvcs, entonces debería eliminarlos a ambos. Delete. Perfecto. Y después voy a borrar el slave. Muy bien. Ahora sí. Ya no tengo ningún pvc. Y bueno. Bien. Eso ha sido todo por ahora. Les invito a que investiguen más sobre Helm y utilicen alguno de los charts. Pueden instalar cualquiera de las que se encuentran disponibles. Hay una gama muy alta de charts. Y como han visto, se administra de una manera muy sencilla. Bien. Eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.